Yo vengo de Cuba, soy investigadora de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey de la Universidad de Matanzas, que pertenece al Ministerio de Educación Superior. En primer lugar, me traje a México, que son mis amigos, que es mi segunda patria, que es el primer país que visité después de Cuba, que he tenido aquí unas relaciones desde el punto de vista científico, sociales, amistosas, excelentes. El objetivo fundamental de la visita en este momento es que nosotros tenemos un proyecto internacional en colaboración con el Instituto Itaca de Suiza, que se está desarrollando en Cuba en la investigación y en el trabajo en las fincas relacionado con el suelo fundamentalmente. Y entonces se está promoviendo el biochar o biocarbon, que es un vehículo para nutrir las plantas en el suelo. El biochar o biocarbon ni lo descubrió Itaca ni lo descubrió Indio Atuey. Viene de hace muchos años, se le llamaba terra preta, pero que al avanzar la ciencia se ha visto que cuando se hace ese tipo de carbón con una pirólisis y una cantidad, es decir, y un efecto de la temperatura, ese carbón que sale tiene una porosidad que es capaz de acumular 3, 4, 5, 6 veces su peso y entonces sirve de vehículo para alimentarlo con compost, con materia orgánica, con lactofermento, con microorganismos benéficos y entonces ponerlo al suelo para que las plantas lo puedan tomar, porque en momentos quizás de sequía o de que no haya mucha lluvia, o de que haya lluvia, las plantas pueden tomarlo poco a poco y es un vehículo importante para las plantas. Ese es el objetivo, venir a México, a varias universidades que incluya Colima, pero además explicar también no solo lo del biocarbono, porque el biocarbono tiene una relación con otros aspectos que creo que no pudiéramos hablar de eso solo sin hablar de otros aspectos, que es el suelo, pero que es también la reconversión de los sistemas convencionales hacia sistemas agroecológicos por toda la situación mundial que tenemos con el medio ambiente. A pesar de que el término agroecología ya tiene algunas décadas, todavía no se entiende, porque no es un problema del término o del concepto, es un problema de conciencia, es un problema de que el humano cambie, que entienda que podemos hacer las cosas diferentes. El tema no es fácil, porque además domina en el mundo, domina en México, domina en Colima un modelo de tecnología lineal. Es simple, tenemos nuestra universidad, está bella, ¿verdad? Pero si en lugar de tener puro pasto, tuviéramos hortalizas en todos los jardines, y en lugar de tener a los jardineros tirando agua y allí cortando pasto, estuvieran cosechando alimento, y todos los que habitamos aquí en esta querida universidad nuestra, se beneficiaran de consumir frutas, hortalizas, cambiaría el enfoque. ¿Por qué el pasto tiene que ser la belleza? Eso es un monocultivo. Entonces tenemos en un área que es del pensamiento universal, una sola percepción. El evento lo estamos coordinando con la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia y el CUIDA. Se va a realizar en el SIAM, en el campus agropecuario, en el área agropecuaria de Tecomán, de la universidad. Va a ser el día 17, martes, va a haber conferencias. La doctora Milagros Milera va a impartir cinco charlas y nosotros vamos a impartir dos pláticas. Y queremos que sean complementarias con visiones que además permitan tener una visión amplia de la temática. Queremos recuperar la experiencia de nuestra gente, la experiencia de los años que han vivido en el campo, gente que tiene una experiencia muy grande y que lo que muchas veces necesitan son pequeños aspectos para poder potencializar. Y que además estas tecnologías los vuelvan independientes, que generen riqueza, que se generen en sus áreas muchas de esas tecnologías y que con ello sea económicamente viable. No tiene costo, están abiertos para productores, para la población en general, para los técnicos, para los estudiantes de agronomía, de biología, de veterinaria. Pero para cualquier estudiante que se inquiete y para cualquier gente que quiera visitarnos en Tocomán, es bienvenido.